Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Marcia Ramírez Sánchez, con quien estaré conversando sobre de los canales de Xochimilco, Almorfo Espacio. Bienvenidos. Hola, Marcia. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, gracias. Nerviosa. No, tranqui. Es una charla entre amigas y pues es para que todo el mundo conozca. Para divertirnos un rato. Exacto, exacto. Para divertirnos, pasarla bien, que nos cuentes un poco sobre ti, tus proyectos, sobre los ácaros y demás, pero tú tranquila. Sobre los ácaros. Sí. Bueno, y pues para ir iniciándote, iré presentando. Eres bióloga, maestra y doctora en ciencias biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente eres profesora de asignatura... ...realizado en áreas de la biología, como es la morfometría, ecología, sistemática y etología, y en diferentes grupos de invertebrados como artrópodos y moluscos, particularmente en especies de ambiente dulce, acuícolas y marinos. Has publicado un número de trabajos en revistas indesadas, tanto como de primer autor, como en colaboraciones con colegas mexicanos y extranjeros. Cuentas con una amplia experiencia docente, ya que has realizado un diplomado en educación universitaria en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, y has impartido diferentes asignaturas a nivel de licenciatura en la Facultad de Ciencias, en la FES Zaragoza y en la Universidad Simón Bolívar. Asimismo, has impartido cursos especializados para alumnos de posgrado y para profesores en la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, en el posgrado de Ciencias del Mar y la Hipnología, y la Universidad de Costa Rica, y también has participado en un número de sínodos y comités tutoriales de licenciatura y posgrado, entre muchas otras cosas más. Las que se vayan acumulando. Exacto, las que faltan, ¿no? Bueno, Marci, pues para dar inicio, antes de irnos, digamos, a todo esto del morfoespacio y demás, queremos saber un poco sobre ti, de cómo fue que llegaste a la biología, si desde pequeña soñabas con ser investigadora, científica. Pues fíjate que no. O sea, yo de pequeña recuerdo que me interesaba ninguna profesión en particular. No tenía como, no sé, algún tío médico o alguna tía dentista o algún tío ingeniero o algo así, ¿no? Y, pues, de biología ni siquiera sabía que era una profesión, ¿no? A la que me podía dedicar y vivir de ello, ¿no? Lo que sí recuerdo muy bien es que los libros de texto, que yo fui en la escuela pública, el libro de texto de Ciencias Naturales era lo primero que revisaba, ¿no? En cuanto me entregaban los libros, era el primero que abría, el primero que quería leer. Y me encantaba ver, por ejemplo, el sistema solar y diferentes, los diferentes temas que venían ahí, ¿no? Entonces, esa fue mi primera aproximación. En secundaria, pues, no, no, este, el profe de biología no lo recuerdo así como que haya sido mi inspiración, o que yo haya dicho, ay, yo quiero dedicarme a eso, este, no. En la prepa, pues, me llamó mucho la atención el área 2, ahí fue cuando decidí, ¿no? Por esa área, porque yo estaba, me gustaba mucho la química, la química orgánica. Era una materia, este, bastante difícil. Me acuerdo mucho de la maestra que era, híjole, este, de esas profas que, pues, no sé cómo definirla, pero sí era bien difícil con esa maestra el, 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 este, el curso, ¿no? Pero al final, no me acuerdo si saqué 9 o 10, o sea, para mí fue como un logro, ¿no? Claro. Y me gustó mucho, creo, creo que todavía tengo mi cuaderno de química orgánica por ahí guardado, de hecho. Entonces, este, pues, yo estaba en eso, ¿no? En el área 2, dije, pues, igual y química. Todavía no decidía muy bien, pero sabía que era el área 3, no me gustaba, ni el área 1, porque, pues, eran matemáticas y, y, este, mucho de eso, ¿no? Entonces decían, no, área 1, no, área 3 tampoco. Área 2, y a ver si química, o a ver si medicina, o algo así. Estaba entre esas. Este, pero ya cuando llegó el momento de, de solicitar, porque a mí me tocó todavía el pase automático entre la, la prepa y la carrera, este, pues, dije, no, química como que sí está pesado, y medicina, pues, no, tampoco creo, porque soy muy, este, no puedo ver la sangre, me, me da cosas, este. Eres muy valiente con ese tema. No, no soy tan valiente, entonces dije, no, pues, capaz que ver unas tripas de afuera una persona ahí en una cirugía, sí, no voy a aguantar, ¿no? Entonces dije, bueno, y en algún momento, que no me acuerdo ahorita, tengo muy mala memoria, desafortunadamente no puedo hacer, como, dar detalles, ¿no? Pero recuerdo que en algún lugar o en alguna orientación, no sé, este, me entregaron como trípticos de diferentes carreras, entre ellas biología, y yo vi el, el plan de estudios, y bueno, de muchas materias no tenía idea de qué se trataba, ¿no? Pero decía botánica, zoología, etcétera, ¿no? Dije, ay, pues, yo creo que biología, porque ahí voy a poder, o sea, venía química también, ¿no? Y dije, pues, ahí voy a ver química, voy a ver algo de matemáticas, que no, no me desagradaban del todo, pero tampoco eran, eran muy buenas, ¿no? Este, entonces dije, pues, biología, así, así hasta mato dos pájaros de un tiro, ¿no? Lo que me interesa de medicina o de veterinaria, por ejemplo, pues, ahí, ahí lo voy a poder pertener, ¿no? Y este, y en el momento de decidir, decidí, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, no lo sé, en mi casa no, pues, no me exigieron, ¿no? Como en algunas, este, familias que no, tú tienes que ser abogado como tu papá, ¿no? O tú tienes que ser ingeniero, porque tu abuelito también era ingeniero, ¿no? Entonces me dejaron, pues, libremente elegir la carrera que yo quería. Te digo que no tenía idea ni, ni, ni qué hacía un biólogo, o sea, yo solamente sabía. Ni que lo trataba, ¿no? Todo eso. Sí. En qué iba a trabajar o, eh, qué, qué podía, este, cómo me podía desempeñar, pues, no tenía idea, ¿no? Pero bueno, como me gustaban las materias que venían en ese tríptico, pues, me metí. Y entonces, cuando llegó a la facultad, este, sorpresa, ¿no? Era el plan nuevo, el plan 97, el que todavía está vigente, que, que ya está bastante, antiguo, cabe mencionar, pero, pues, es otra historia. Este, entonces eran materias de biología molecular, de, de, este, completamente distintas a las que tenía el plan anterior, ¿no? Y yo sí dije, chine, ¿en qué me metí, no? No sé qué voy a hacer aquí, pero bueno. ¿Por qué dijiste? Sí, o sea, no me lo esperaba para nada, ¿no? Pero bueno, ahí ya, ahí fue cuando se decidió, ahí, ahí estuve. Y, este, y, pues, aguanté, ¿no? Porque al principio me tocó en la tarde. Y, pues, tú sabes, este, no, como que uno siempre asocia la tarde como que, con que no trabajas. O sea, que es un poco más de, de vagancia, ¿no? Si vas a la escuela en la tarde. Ajá, sí, y, este, y, bueno, también salíamos tardísimo, salíamos a las diez y media veces, ¿no? Había días de la semana que salíamos diez y media de la noche. Entonces, pues, también en la casa, así como que, ay, pero ¿cómo vas a salir tan tarde de la escuela? Y no me quedaba cerca, ¿no? Entonces, pues, era llegar a mi casa como a las, esos días que salía tarde, como a las once y media, casi a las doce, ¿no? Qué pesado, ¿no? Sí, entonces, pues, no, este, el primer semestre lo aguanté como pude y ya al segundo semestre, este, nos dieron carta libre para cambiarnos de turno, ¿no? Así como, el que se quiera cambiar nada más llegue temprano a, a, a que le firmen su tira de materias y ya. Entonces, una amiga que, que vivía cerca de CEU, este, nos fue a apartar el lugar y varios nos cambiamos a la mañana, ¿no? Como que, este, pues, sí, te digo que lo asocias en los diferentes turnos con trabajar más, trabajar menos, vagar más, vagar menos. Y, pues, aguanté, o sea, pasé el primer semestre, que, que sí fue un shock, porque no, este, pues, tú te acordarás, ¿no? Biología, historia, filosofía, historia de la biología, ¿no? Por ejemplo, es una de las materias que no es nada, pues, nada amable, la verdad. O sea, es mucha teoría, un buen de historia. Sí, ya, luego éramos la primera generación, entonces, pues, ni los profes tenían así como muy, muy bien definido qué iban a dar, ¿no? O cómo lo iban a impartir. Eran materias nuevas para ellos también. Entonces, pues, sobrevivimos, o sea, todos los que entramos a esa generación. Fueron la generación de prueba, ¿no? Para ese plan de estudio. Éramos con ejemplos de India, sí. Y, entonces, pues, así, o sea, fueron pasando los semestres y fui pasando las asignaturas y, 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 pues, me fue gustando, ¿no? Y, al final, pues, terminé. Mantuve. Oye, ¿y qué tal este lado de, de las prácticas de campo? Que, como todos los biólogos, creo que es lo que más disfrutamos. ¿Cómo te la pasaste tú, Marce? Pues, fíjate que yo no, no tenía idea, ¿eh? Cuando entré a la carrera, que iba a ser así. Sí, entonces, este, sí, o sea, imagínate, después de, pues, en la secundaria, en la prepa. Me acuerdo que en la prepa sí me llevaron al campo en la materia de biología, justamente. Nos llevaron a, de un día, o sea, fuimos a las lagunas de Sempoala, este, de ida y vuelta el mismo día, ¿no? Pero padrísimo, o sea, me encantó porque, pues, llevábamos, este, sándwiches, allá, llevamos una cuerda para jugar, así, de cuando jalas la cuerda, ¿no? En mi equipo, anduvimos ahí, o sea, hicimos práctica, no me acuerdo de qué, no me preguntes, no me acuerdo si la maestra llevó microscopios, si llevó material para colectar. De eso no me acuerdo de nada, yo me acuerdo de la convivencia, ¿no? Con, con mis amigos, y, pues, me gustó mucho, entonces dije, ahí fue como que el primer encuentro, ¿no? Y ya en la carrera, pues, desde primer semestre, o desde segundo, no, desde segundo, el segundo fue la primer salida, y, pues, sí, ¿no? O sea, es, es un, un cambio radical, ¿no? De que empiezas la carrera, este, de, yo, por ejemplo, en mi casa no me daban permiso nunca de hacer nada, ¿no? Ni de salir, ni de, me tenían muy cuidada. Entonces, pues, sí, o sea, fue así como, ¡ah! La libertad, sí, sí, la playa, o sea, la primer salida nos llevaron a, a Veracruz, de protistas y algas. Entonces, este, pues, la playa, los amigos, este, porque ya para el segundo semestre, pues, ya conoces gente, ya hiciste amistades, ¿no? Sí, ya tienes tu grupito de amigos, ¿no? Ajá, y me acuerdo que nos llevaron al acuario de Veracruz, y, este, y nos, nos dejaron pasar a la parte, no al, no a lo que ve todo el público. Las bambalinas, ¿no? Donde están todas las peteras. Ajá, exacto. Donde alimentan los, los organismos, donde les dan mantenimiento, y me acuerdo que tenían una, una nutria bebé que habían rescatado de no sé dónde. Entonces, o sea, yo encantada, feliz, feliz, de con la nutria bebé, así, de no lo podía creer. Nunca había visto un animal salvaje, ¿no? Excepto perros, gatos, era lo único que había visto en mi vida, loros, nada más, y era el primer encuentro que tenía, ¿no? Entonces, fue bastante bonito, y sí, lo recuerdo, eso sí, son recuerdos que no se me han borrado, ¿no? Ay, qué padre, Marcia, y a pesar de, de cómo dices, que al principio no sabías ni qué idea, dónde te habías metido al final, pues te atrapó, y, y te gustó, y lo disfrutaste, ¿no? Al máximo. Oye, ¿y cómo fue que llegaste, pues, a los ácaros, y todo esto, los invertebrados? ¿Cómo fue que fue naciendo esa pasión? Pues, este, en cuarto semestre me parece que es cuando tenemos que elegir un taller, un taller que es como ya donde vas a hacer tu tesis, ¿no? Entonces, había un taller que, que era sobre, sobre artrópodos, y me acuerdo mucho que uno de los temas que ofrecían era como la importancia del veneno de los artrópodos o artrópodos venenosos, algo así, o sea, me llamó la atención por eso, porque dije, ay, qué interesante, o sea, se va a estudiar como las propiedades del veneno, y las características, y qué le hacen al cuerpo, y cosas así, ¿no? Entonces, dije, pues, está bien, o sea, yo no tenía como, cómo te diré, como, tampoco tenía así como, ay, yo quiero ser, este, bióloga marina, ¿no? Y trabajar con delfines, o sea, nunca tampoco estuve así como tan clara, ¿no? Este, entonces, pero ese tema me llamó la atención, dije, pues, es algo que se puede aplicar, que tiene como un campo amplio, no sé, ¿no? Me interesó. Y el, el, este, el taller era en el laboratorio de acarología, ¿no? Entonces, obviamente, pues, como éramos alumnos del taller, no, no solamente nos iban a hablar de, de alacranes o de arañas, ¿no? Sino que también de los, de los ácaros. Entonces, pues, tomamos, este, todas las clases que nos daban, porque ya ves que son diferentes profes los de los talleres, y, pues, ahí, ¿no? Empecé a ver los ácaros. El primer encuentro que había tenido con ellos fue en sistemática, en segundo semestre, porque la maestra, este, era acaróloga, y entonces en las clases, de repente, nos ponía ejemplos con los ácaros, ¿no? Y yo decía, pero qué cosas tan horribles, qué asco, yo jamás no voy a dedicarme a eso. Este, entonces, ajá, pero, pues, en el taller descubrí que, que no eran solamente los del polvo, los de la sarna, ¿no? Sino que había una diversidad enorme de grupos y de ambientes en los que se encuentran, ¿no? Y de interacciones que tienen, y, o sea, es un, es un grupo súper interesante. Entonces, este, pues, fueron pasando los niveles, ¿no? Del taller, y al final, este, cuando nos dijeron, pues, qué, con quién se quieren quedar, ¿no? ¿Quién quieren que sea su tutor de, de tesis? Este, sí, o sea, al final lo de los venenos, ya no me acuerdo qué pasó, pero no, nunca se, nunca se, este, formalizó, ¿no? Ya, ya no, te digo, no me acuerdo ahorita bien qué fue lo que pasó, pero ya no se hizo esa parte de los venenos. Entonces, este, entre los profes, pues, había uno que trabajaba con ácaros del suelo, otro que trabajaba con ectoparásitos de murciélagos, este, los que trabajaban con los acuáticos, que fue a lo que yo decidí. Y, este, en algún momento, cuando nos hicieron la, la pregunta, pues, dije, pues, con los acuáticos, porque, este, los acuáticos, algunos, algunas especies son parásitas de libélulas. Para ese momento, pues, me encantaban las libélulas, ¿no? Entonces, dije, ay, pues, pues, ya qué, ¿no? Los, los acuáticos, y de alguna manera trabajo con libélulas, que es lo que me gusta, ¿no? Y así fue como, como caí, o como entré en ese mundo de los acaros acuáticos. Y, pues, al final, ya ni, lo de las libélulas ya tampoco pudo ser, porque no encontré, o sea, me llevaron a una primer práctica para buscar, este, libélulas parasitadas. Y creo que encontré dos, dos libélulas parasitadas, y no eran, este, o sea, no me acuerdo qué grupo de acaros era, pero no eran como a los que al final me dediqué. Y aparte esas libélulas, o sea, la idea era traerlas vivas al laboratorio para que yo pudiera continuar su ciclo de vida y observar, este, a los adultos, ¿no? Pero se me murieron las libélulas, este, luego se las comieron las hormigas, y ya, o sea, no pude completar el ciclo de vida. No fue viable ese proyecto. Sí, no pude hacer nada, ¿no? Entonces, este, pues, dije, bueno, ahora lo que sigue es, pues, seguir trabajando con ese grupo de que parasita las libélulas, precisamente con el interés, ¿no? De que, de que en algún momento me pudiera yo topar con ellas, pero al final nunca pasó, ¿no? Se quedaron en el, en el recuerdo. Me siguen encantando las libélulas, pero, pues, nunca pude trabajar con ellas y nunca pude, este, abordar esa parte del parasitismo de los acaros en, en ellas, ¿no? Ah, mira, espero que en algún futuro sí se pueda, en algún momento. Sí. Y entonces, ¿qué hiciste? Si no fueron con libélulas, y ahí fue con, trabajaste con los de, en Xochimilco, me parece, o cómo? Ajá, sí, este, pues, para la tesis tenía que hacer algo, ¿no? Entonces, este, ya no me acuerdo cómo fue yo. Supongo que mis tutores me dije, me ofrecieron, ¿no? Opciones. De los ácaros, pues, sí encontrábamos bastantes, ¿no? Cuando íbamos a colectar, eso sí son, a veces, en ciertas épocas del año, son súper abundantes, ¿no? Entonces, este, por alguna razón, me incliné o me propusieron que trabajara la conducta, la conducta de los ácaros. Entonces, este, pues, yo dije, bueno, pues, está bien, ¿no? Y empezamos a recolectar en Xochimilco. En Xochimilco, bueno, a todos los lugares de recolección íbamos, este, varios alumnos al mismo tiempo. Y, no sé, alguien se dedicaba a tal género, otro a tal otro, y otro a tal otro, este, grupo, ¿no? De ácaros. Pero colectábamos todos juntos. Entonces, este, pues, siempre, sí encontrábamos, a veces, bastantes organismos. Y, entonces, bueno, me propusieron lo de la conducta y dije, bueno, está bien. Y empecé a recolectar en Xochimilco. Bueno, íbamos a Xochimilco, a Cuemanco, alguna vez llegamos a ir a Mísquic, a diferentes, bueno, zonas de aquí del sur de la ciudad, ¿no? Y también íbamos a Tabasco, porque la idea era como, este, pues, describir y trabajar con todo lo de esa zona de los, de los pantanos de Centla y todas esas, este, zonas pantanosas que hay por allá, ¿no? Entonces, este, pues, me empecé con la tesis para trabajar la conducta, este, reproductiva. Entonces, pues, me dediqué literalmente a pornografía de ácaros. Traía, este, traía los ácaros al laboratorio, este, vivos, hembras y machos. Y los ponía en una cajita de Petri, en el microscopio. Me acuerdo que me prestaban un microscopio en otro laboratorio, uno que se llama de morfofisiología animal. Y, este, ahí me prestaban el microscopio con el equipo, con la cámara, y ahí me pasé no sé cuántas horas de mi vida, este, tratando de filmar la conducta reproductiva de estos bichos, ¿no? Porque no era nada, o sea, no era tan fácil como a lo mejor al principio lo pensé, ¿no? Dije, ah, pues, rápido, ¿no? En media hora ya, ya está la cópula, ya la grabé y ya, ya saqué los datos, ¿no? O sea, a veces una pareja se tardaba tres horas nadando junta y realmente no pasaba gran cosa, ¿no? Pero, pues, yo tenía que, este, filmar, ¿no? Estar ahí observando. Estar ahí observando, porque de las filmaciones sacaba mi, mi etograma y mis frecuencias y todo lo que se tiene que registrar cuando trabajas conducta, ¿no? Entonces, este, pues, así, pues, empecé a trabajar con ellos, me gradué de la licenciatura con esa tesis de conducta reproductiva, creo que son, no me acuerdo ahorita si eran tres especies, era una especie de aquí de Xochimilco y dos especies de Tabasco. Y en la maestría me seguí con la conducta reproductiva también, trabajando igual con esas mismas especies, pero algo hice como medio experimental, ¿no? Ver el efecto de, sí, el efecto de que hubieran más hembras o más machos en la arena ahí, en la arena de observación y ver cómo cambiaban los patrones de conducta, ¿no? Y, pues, también me seguí, este, yendo a colectar a Xochimilco, a Tabasco. Algunas veces llegué a ir, este, yo sola hasta Tabasco. Ya tenía, ya teníamos los lugares, ¿no?, donde, donde colectábamos. Y, pues, con el calor y con, este, la humedad, era, era bastante divertido, la verdad. Lo disfrutabas, Marcia. Pues, al final tenía que, era, a veces sí me tocaba que iba y no encontraba más que un ácaro o dos ácaros, ¿no? Entonces venía con esos dos y, pues, realmente no podía ser gran cosa, ¿no?, porque necesitaba los organismos vivos para mis observaciones, pero, bueno, así, así fue y así, igual. Terminé la maestría con esa... ¿Se logró? Sí, lo logré. Fue difícil, pero lo logré. Qué bien. Oye, y a pesar de que, mira, digamos que, pues, no querías, como que, digamos, hacer este proyecto, y, mira, al final te seguiste esta maestría y el doctorado, ¿qué pasó? Pues, el doctorado, este, realmente no, no había como... Yo quería seguirme con la conducta, la verdad, me gusta mucho la conducta. Y, al final era bien interesante, este, cómo esos organismos tan pequeñitos y que a lo mejor puedes pensar que ni siquiera tendrían alguna pauta conductual interesante, ¿no? Realmente, sí, este, pues, sí, o sea, se comportan como cualquier animal, entre comillas, superior, ¿no?, inesperadamente, pero sí tienen cierta complejidad conductual y ciertas, este, características que son bien interesantes. Entonces, bueno, yo pensaba, dije, pues, igual y me sigo con la conducta, ¿no?, observando, este, a lo mejor incluyendo más especies, este, modificando otros aspectos, a ver cómo varía, etc., ¿no? Bueno, pero un colega, bueno, de uno de mis tutores, este, en esas, en esos tiempos, en esas épocas, se fue a España con otro colega acarólogo a hacer como una, una mini estancia. Y ese colega, este, le dijo, oye, ¿por qué no trabajan con morfometría geométrica en los ácaros? Este, tienen la diversidad, o sea, en México, pues, hay una gran diversidad, obviamente, ¿no?, este, tienen grupos interesantes, ¿por qué, por qué no lo hacen, no? Entonces, vino mi tutor y me dice, oye, me dijo, se llama Antonio Valdecasas, este colega español, ¿no?, me dijo Antonio que por qué no le entramos a la morfometría geométrica, y yo, pues, ¿y eso qué es, no?, no tenía ni idea, ¿no?, y me dice, bueno, pues, es como la, este, una evaluación de la forma, pero matemática, más o menos me explicó, ¿no?, y, y, y me recomendó, este, ¿por qué no buscas al doctor Efraín de Luna? Y yo dije, bueno, pues, lo busco, pero para ese momento, pues, no, no tenía gran idea, ¿no?, me puse a leer, me puse a investigar, este, buscando al, al doctor Efraín, pues, me encontré diferentes cursos, que ella había dado un curso en, acá en, creo que en la UAM, por aquel, por aquel entonces, este, alguien, una amiga que lo había tomado ese curso, me pasó el material, y me dijo, bueno, esto es lo que nos enseñaron, y lo que vimos, pero, pues, sí, o sea, sí te recomiendo que lo contactes, ¿no?, este, directamente. Entonces, pues, ahí, como más o menos Dios nos dio a entender, este, formulamos un proyecto, ¿no?, y al final quedó, este, el análisis de los ácaros, buscando caracteres taxonómicos con la morfometría, ¿no? Y, y, sí, o sea, tomé el primer curso con el doctor Efraín, en, que dio en la, en la UAM, este, Iztapalapa, y después me fui a hacer una estancia con él, y, este, así, me seguí, y ahora veme acá en el morfoespacio. Totalmente, o sea, te enganchó la morfometría, y además es que eres muy buena para eso, o sea, yo tuve la oportunidad de tomar un curso contigo, y es así, wow, o sea, no sé cómo lo explicas y todo, y, sí, al principio también, para los que somos nuevos, y es así de morfometría, geométrica, te puede ayudar, y así como de, wow, sí, esto cómo se, cómo se come, ¿no?, pues, y, sí, o sea, sí eres totalmente una de las especialistas, la verdad, Marcia, y mira cómo fue que llegaste. Sí, sí, o sea, fue, fue realmente, imagínate, o sea, tuvo que venir desde España la idea, eso es, bueno, me sigue asombrando, ¿no?, todavía, que de, de un colega español, que yo ni siquiera, o sea, lo conocía de nombre, pero no es que él directamente me haya dicho algo a mí, ¿no?, sino que a través de, de uno de, de mis tutores, te digo, llegó, este, como la, pues, la cosquillita, ¿no?, y bueno, era un, en ese momento, que, que fue más o menos en 2008, 2009, este, la morfometría empezaba a despegar, ¿no?, ahorita ya, ya está completa. ¿Cuándo queremos meter morfometría? Todo mundo exactamente está interesado en, en aplicarla, ¿no?, pero en ese momento empezaba apenas, ¿no?, te digo que el doctor Efraín apenas había dado, yo creo que uno, no, supongo que dos o tres cursos apenas, y, 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 este, o sea, como fue algo que se dio en el momento que se tenía que dar, ¿no?, el, el, el interés y el, yo creo también eso influyó, el que fuera ese tema tan, que estaba empezando, a lo mejor fue lo que favoreció que también en el doctorado me aceptaran el proyecto, ¿no?, no sé, no, no lo había pensado, pero podría ser, a lo mejor sí. Y se influyó un poco, quizá, ¿no?, pero no sé. Sí, tal vez sí, este, pero, pero sí, o sea, fue realmente una casualidad, porque, digo, yo me quería seguir con la, con la conducta. Pero llegó la morfometría y también hay, como dices, te adentraste en ese morfoespacio, y entonces la aplicaste como para sacar caracteres, ¿no?, de los ácaros. Sí, 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 fue, fue un trabajo bonito, fíjate, este, me tardé, porque, bueno, esa, esa es otra historia, pero al final resultó un, un trabajo muy bonito de, de, de morfometría, este, como muy, o sea, salió como, como que se dio solo, no sé cómo decirlo, no, no, o sea, me costó trabajo terminar la tesis por, por la escritura del, del artículo, porque no es fácil y es, o sea, es completamente diferente el que tú sepas hacer unos, un tipo de análisis y interpretar los resultados, y no sé, a, a sentarte a escribir, ¿no?, es, son cosas totalmente distintas. Entonces, a pesar de lo que sufrí para escribir el artículo, este, el trabajo quedó, quedó muy bonito, y, y se publicó en una revista que yo, no sé, por alguna razón yo, no, no que lo soñara, pero sí, como que decía, ay, si yo publicara en esa revista, ¿no?, y, y al final se publicó ahí, aunque no, como que nadie tenía esa idea, o sea, no lo escribimos con la idea de que se publicara ahí. Sí, 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 se, se envió, creo que lo mandé una vez a, a otra, me lo rechazaron, este, pero creo que me sugirieron, ¿por qué no lo manda tal, no?, y era la que yo ya tenía en mente desde antes, ¿no?, entonces lo mandé y, y me lo aceptaron y, y pues fue, fue, este, bastante, te digo, gratificante, ¿no?, al final. Sí, qué padre, Marcin, mire cómo fue que llegaste a la morfometría y ahora ya eres una, pues, serás especialista también, porque ya estás cursos en diferentes universidades, posgrados, tanto alumnos, profesores, y pues muchos te buscan por eso, porque, como dices, ahorita ya es como el boom de que todo el mundo queremos meter morfometría, o que a veces es la solución, por ejemplo, yo también, cuando me tocó aplicarlo, porque no tenía idea, trabajé con pedicelarios y yo decía, es que son diferentes, sí, pero tienes que demostrar por qué son diferentes y yo de cómo le hago, y justamente mi mejor amigo me dijo, pues, morfometría y geométrica, y yo, ¿qué es eso?, y yo decía, o sea, es que está padre, entonces, el morfospacio y todo lo que aprendes, o sea, un poco difícil, bueno, a mí me costó interpretar y todo eso, pero, pero sí, está muy interesante cómo lo puedes aplicar, ¿no?, en diferentes grupos. Prácticamente en cualquier grupo, o sea, eso es lo que más, lo que más me ha gustado, ¿no?, de estar aquí, porque llegan, no sé, con rotíferos, con polen, con semillas, con hojas, con flores, con balbas, con huesos, con alas, con, o sea, todo, prácticamente todo, unas cosas son más viables que otras, pero, pues, al final, este, la herramienta se puede ajustar, ¿no? Claro que sí, eso es lo bonito, como bien dices. Oye, Marcia, y a pesar de todas estas, pues, dificultades que a veces tuviste que pasar, retos y demás, y que, pues, ya no lo contabas que entraste a la biología sin saber qué te esperaba, a pesar de todo eso, ¿tú volverías a estudiar biología? Fíjate que sí, o sea, yo creo que sí, sí lo volvería a hacer, porque gracias a la biología, o sea, además de todo, ¿no?, de que vivo de ella, este, afortunadamente, aparte de los amigos que he hecho, porque muchos de mis mejores amigos son, este, los conocí en la carrera, ¿no?, este, la oportunidad que he tenido de conocer animales, de conocer lugares, de viajar, o sea, eso como que no tiene, no tiene precio, ¿no?, y me lo dio la carrera, o sea, definitivamente, si hubiera estudiado contaduría o ingeniería, serían, obviamente, gratificaciones de otro tipo, pero yo creo que las cosas que he podido vivir gracias a la carrera son únicas y no, este, no las podría tener en otro lado, ¿no?, entonces, sí, sí, haría algunas cosas diferentes, pero sí, estudiaría otra vez, ¿no?, la carrera. Sí. Oye, Marta, ¿y si no hubieran sido con ácaros, y bueno, las libélulas que me habías dejado, y que no se pudo, ¿con qué otro grupo, o en qué otra línea de investigación te hubiera gustado, pues, trabajar? Pues, fíjate que no, no me acuerdo, este, animales, seguro, porque las plantas, digo, me gustan, las tengo aquí en la casa, pero no, yo recuerdo las materias de plantas y, pues, no, 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 nunca me llamaron tanto la atención, seguramente animales, pero así como, digo, me gustan muchos, yo creo que a lo mejor cosas de conservación, y a lo mejor cosas de, este, conservación de, por ejemplo, grupos como las, las guacamayas o los loros, algo así, que son otros grupos que me gustan, pero sí, sería algo más o menos como de ese estilo. Ok. Bueno. Sí, porque cosas de laboratorio no, no se me dan tanto, así que te diga yo, bueno, llevé una optativa de virología, ya hace 20 años, este, ya te nunca me hubiera imaginado que alguna vez íbamos a necesitar de ese conocimiento, pero ya no me acuerdo, ¿no?, de prácticamente nada, pero me, me, me gustaba mucho esa asignatura, esa optativa. No sé si en algún momento me podría haber dedicado a, a ellos, a los virus. ¿Quién sabe? Pero sí, en su momento me gustó. Ok. Bueno, pues invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas o comentarios para Marcy, las vayan dejando ahí en los comentarios. Y Marcy, pues ya sé que has colaborado con muchos, pues, colegas, tanto mexicanos, extranjeros, pero aún existe alguien que dices, oye, me falta con ese, que es como el sueño que todavía no se cumple. Pues, yo creo que, que alguien en particular, pues, igual y con, con, no sé, a lo mejor con mis amigas cercanas, que no he tenido oportunidad, este, podría ser como tener algo más en, en común, ¿no?, aparte de, de la carrera y de la amistad. Pues, así de, de, de morfómetras, híjole, es que están en otro nivel, la mayoría, están, este, en, en cosas muy, pues, totalmente fuera del campo que yo apliqué la morfometría, ¿no? Entonces, sería, a lo mejor, como tratar de adentrarme en, en algo de lo que ellos hacen, o de lo que ellos, este, están desarrollando, pero siento que estoy yo como todavía un pasito atrás, no sé. Bueno, pero, ahí va Marcy, o sea, se puede dar esa, esa colaboración. Sí, estoy invitándola y poniéndome las pilas, a lo mejor. Sí, estoy segura que sí lo logro, eres muy buen amor, la verdad. Gracias. Oye, Marcy, ¿y para ti, quiénes, quiénes han sido tu inspiración en la biología? ¿Hay alguna persona que dijiste así, de guau? Pues, sin duda, el doctor Efraín, el doctor Efraín de Luna, y no sólo por el, por lo de la morfometría geométrica, sino como ser humano, es un gran ser humano, cuando tienes oportunidad de, de tratarlo, de convivir con él, este, hice, con él hice una estancia de un mes, y de ahí, o sea, era parte de mi comité tutorial, entonces, cada semestre iba yo por lo menos una semana a Jalapa, a verlo, ¿no? Y más que de morfometría, me enseñó de, de, de lo que quieras, o sea, no sé, que si, cuando compres un coche, fíjate en tal cosa, por ejemplo, o que si, no sé, este, para limpiar una computadora, hace esto, hace aquello, o te recomiendo que compres tal, este, líquido, cosas así, no sé, a lo mejor suena muy, muy burdo, muy, muy ridículo, pero esa, ese contacto con él como, como persona, además de como investigador, como que me hizo admirarlo más todavía, y, y querer, este, como seguir sus pasos, ¿no? Para ser una persona, este, yo siento que él está en equilibrio total, ¿no? Con, con todo lo que hace, este, en todos los aspectos de su vida, siento que, que está equilibrado, o sea, en lo familiar, en lo profesional, este, como papá, como hijo, como esposo, etcétera, entonces, es, es de las personas que, que admiro mucho y que me gustaría, cuando sea grande, este, tener esta, esa, este, siento que es una persona que está muy en paz, más que, más que feliz, que, que está muy en paz, entonces, me, me gustaría mucho poder lograr un, un poco de eso, ¿no? Sí, seguir un poco sus pasos. Ok, más. Oye, y, y algún proyecto que ahí, dices, sería el ideal para ti, ¿cuál sería? Ay, pues, sin duda, este, me encantaría seguir con la morfometría geométrica, y, pero seguir con, con mis ácaros. O sea, si yo pudiera recolectar en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, y todo México, digo, bueno, y también Estados Unidos, ¿por qué no? Porque el género que yo trabajé, este, tiene distribución cosmopolita, ¿no? Pero me encantaría tener un, un, poder hacer un proyecto así, de todas las especies del continente, este, un análisis morfométrico, y combinarlo, ¿no? Con, con este, caracteres conductuales y genética, y, pues, está loca, estoy loca, ¿no? Pero si pudiera hacer algo así, me encantaría, me encantaría tener, como, poder lograr el conocimiento de ese grupo, que es, es muy bonito el, el grupo de ácaros que, que yo me dediqué, este, y tener un trabajo así, que, que fuera tan extenso, que, de, de diferentes aspectos de su biología, me encantaría. Sin duda lo haría. No, sí, es que sí, estaría padre, como dices tú, o sea, muestrar, recolectar en todos esos lugares. Sí, pero ir yo a recolectar, o sea, no, no que me los mande. Sí, sí, lo, o sea, el chiste sí, yo no sé. Yo ya me apunté para ir a te ayudar, no sé nada de ácaros, pero mira ahí, aprendo. Ok, sí, sí, la recolecta no es nada difícil. Digo, hay que cuidarse de los cocodrilos, y de, las, este, serpientes, y cosas así, pero no es que te metas en una selva, ¿no? Y haya jaguares, o cosas así. Ok, bueno, sí, me apunto, no importa, contanle. Sí, yo luego los digo, sí, a los invitados de, pues, justamente, se da el proyecto ideal, y yo así de, wow, es que, es que todos tienen, así, proyectos súper ideales. Lástima que, muchas veces, es el financiamiento, no es sencillo de conseguir, pero, espero que algún millonario nos vea, y nos quiera gastar su fortuna. Sí. Por favor, cuando ya sea youtuber y gane millones, pues, ya, digo, este, patrocínate. Te voy a buscar, y te voy a decir, acuérdate que me dijiste que me querías acompañar a recolectar. Y queda, y queda grabado, aquí está todo. Ajá. Mira, por aquí te están preguntando que si has encontrado alguna correlación entre el tamaño o forma de los acaritos y su posición filogenética. La posición filogenética, desafortunadamente, a nivel de especies, está muy poco estudiado, ¿no? Hay filogenias, este, a nivel general, para los grandes grupos de ácaros, acariformes y parasitiformes, pero ya adentro de los grupos, como tal, apenas estamos empezando a despegar, ¿no? Entonces, por eso es que me gustaría tanto hacer un proyecto así, ¿no? Donde metiera un montón de datos y pudiera construir una hipótesis filogenética. Pero el tamaño, este, por lo menos en lo que yo he estudiado, para algunas partes del ácaro, porque no es para todo el cuerpo, sí, sí influye el tamaño en la forma, pero no, no para todo, no para todos los caracteres, para algunos nada más. Ok. Pero sí hay un efecto. Sí. Oye, Marci, ¿y si hay muchos, cómo se llama, acaralobos, o falta más gente para que se anima a estudiar los ácaros? Fíjate que, o sea, vemos pocos, no somos tantos, pero estoy bien nerviosa y bien contenta a la vez, porque justo vamos a dar unos cursos de taxonomía, nada más, de taxonomía de ácaros acuáticos, en octubre, bueno, a mediados de este mes, y justo uno de los cursos es un curso precongreso, de un congreso que se llama de macroinvertebrados latinos, que va a ser en, iba a ser en Panamá el año pasado, pero pues con lo del COVID ya no se pudo, entonces va a ser, este, va a ser a distancia este año, pero el curso, este, lo, sí lo vamos a hacer, y hay 15 inscritos para Panamá, y va a haber otro curso de, este, de una sociedad de acá de México, también de, de invertebrados dulceacuícolas, y para ese creo que hay otros tantos, otros 17. Entonces estoy, este, impactada de la cantidad de gente que está interesada en los ácaros acuáticos, porque pues generalmente, te digo, yo cuando los vi en sistemática, dije, guácala, qué asco, ¿no? Y creo que es muy común, o sea, no, no es, este, nunca me ha tocado un alumno que, que me diga, yo quiero estudiar ácaros, ni yo misma, ¿no? O sea, en su momento ni yo misma, como, te encuentras que, yo quiero ser herpetólogo, yo quiero ser mastosólogo, yo quiero ser, este, entomólogo, no, ácaros jamás, ¿no? Y, y ve, o sea, estoy, este, te digo, muy impactada de que haya, pues casi más de 30 personas que estén interesadas, pero sí, formalmente sí somos poquitos, ¿no? Ok, entonces, digamos que hay terreno, ¿no? Que todavía falta por investigar. Sí, bastante. Si hay algún alumno perdido que no sabe qué estudiar y qué conocer, pues los ácaros, es una buena opción, o sea, es. Es una buena opción, la verdad. Tú nos podrás decir un poco así, animarlos, porque es importante, porque se necesitan más ácaros, luego así. Pues mira, simplemente porque los ácaros están en todos lados, ¿no? Tienen todo tipo de interacciones que nos afectan, o sea, como parásitos, por ejemplo, de, de especies que nosotros explotamos, ¿no? Como el ganado, fitófagos, ¿no? Que, que, este, se, se comen las raíces, se comen las hojas de diferentes cultivos que nosotros tenemos. Luego, los, los acuáticos en particular, pues, porque pueden, los podemos utilizar como bioindicadores de la calidad del agua. La relación que tienen con ciertos insectos como parásitos, pues también es, no se ha estudiado tanto, pero podría a lo mejor ahí haber algo de, de control biológico que podríamos también, este, utilizarlos. Entonces, pues yo me atrevería a decir que son, ningún grupo es, no es importante, o sea, ningún grupo es menos, ¿no? Ni de animales, ni de plantas, ni de, todos en, en el, en la red o en, en el ecosistema tienen su función, ¿no? Pero en particular los acuáticos, yo creo que deberían de ser tan importantes como los insectos, ¿no? Los insectos se usan para todo, por ejemplo, para estudios de genética como drosofila, ¿no? Este, se conocen todas las especies que son parásitas o que son vectores para nosotros, o las que afectan plantas o cultivos, ¿no? O quiénes son polinizadores de qué, y, y los ácaros yo creo que tienen todo ese campo también de, de interés. O sea, hay depredadores que, digo, se podrían utilizar como control biológico, este, y desafortunadamente seguimos en, en, en la taxonomía, ¿no? Nada más, en muchos de los grupos. Digo, hay grupitos que sí, las garrapatas, por ejemplo, pues estudian muchas cosas, y los que son fitófagos, ¿no? Pero hay otros grupos que, pues solamente describir la especie, describir la especie, describir la especie, y listo, ¿no? Ok. Mira, te preguntan que cómo es el metabolismo de los ácaros. Pues el metabolismo, pues es, este, como el de cualquier animal. Como, sí, no, no es que, bueno, son animales pequeñitos, ¿no? Entonces, pues, este, su ciclo de vida es mucho más acelerado que el de animales como nosotros, ¿no? Pero, pues, en general respiran, este, digieren, se, se comportan como cualquier animal, ¿no? Ok. Y Ángel te pregunta que si es difícil disectar los ácaros acuáticos para su estudio. Pues yo creo que tan difícil como otro tipo de ácaros. Los acuáticos, fíjate que son, están del lado de lo grande en cuanto a los ácaros. Sí, bueno, quitando las garrapatas que son lo más grande, este, y unos que se llaman trombívidos. Este, los acuáticos son de los ácaros que diríamos que son grandes, o sea, un milímetro, dos milímetros, algo así. Sí, entonces, para hacer una disección, pues, es relativamente complicado, no, es decir, ahí es súper fácil, pero, este, no es así. Te digo, yo he visto que se, que se hace, por ejemplo, con crustáceos, con algunos grupos de crustáceos también se hacen disecciones. Con insectos se tiene que disectar a veces el aparato reproductor para caracteres taxonómicos. Entonces, son tan difíciles como otros grupos. Ok. Te pregunta Carlos Conejeros que cuánto tarda un ciclo de vida de un ácaro. Pues mira, yo, de los que puedo hablar son de los acuáticos. Y, este, su ciclo sí dura más de un año. En las especies que yo conozco, dura más de un año. Ok. Y también preguntan que si transmiten enfermedades. Pues, pueden ser vectores. Por ejemplo, las garrapatas, este, transmiten, son vectores de algunos, este, parásitos, algunos, hay, protosuarios. Entonces, en ese sentido, pues, sí, hay algunas especies que sí. Ok. Dicen que sí. Dice, ¿te gustaría desarrollar algún proyecto donde relacione a los ácaros con la conservación de otros animales? ¿Algún, pues, no sé si habría la oportunidad? A lo mejor. O sea, sí, de que me gustaría, sí me gustaría. Pues, estoy pensando en alguna, en alguna interacción en particular. Con los acuáticos, ¿no? Que son los que me gustan. Pero, pues, sí, yo creo que sí. Ok. Oye, Marcia, y, bueno, a pesar de todos estos proyectos que has desarrollado y demás, sí, pues, ha habido demasiadas satisfacciones en tu vida. O sea, pero hay alguna que te haya marcado a ti, que digas que ha sido la máxima. Pues, fíjate que yo creo que de las cosas que más me gratifican es en cuanto a la docencia. Cuando los alumnos que tuve en Biología de Animales 1 me buscan para que sea su sinodal en su tesis de licenciatura. O cuando me los he encontrado en algún instituto ya haciendo algún posgrado, ¿no? Incluso me ha tocado, este, ya alguna vez dar clases con alguna, este, persona que fue mi alumna en la carrera. Entonces, eso me gratifica mucho porque, aparte de que, bueno, acaban trabajando con animales, que es una buena señal de que les gustó el curso, pues, me siento parte de ese logro en ellos, ¿no? De que coopereo, de que participeo, de que aporte algo a su formación. Entonces, ha sido bonito cuando alguien me busca para que revise su tesis o para que esté en su comité. Es muy gratificante. Sí, le hago con esto, decíamos, ¿no? Del boom de la morfometría. Esa es esa parte. Ah, sí. Eres muy solicitada, ¿no? Sí, sí, sí. Y también me han tocado, por lo menos, un alumno que fue mi alumno de animales 1 y luego de morfometría y luego estuve en su comité de maestría, ¿no? Entonces, es un orgullo. Qué padre. Oye, Marci, ¿y alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado con los ácaros que nos quieras compartir? Uy, pues con los acuáticos un montón, porque, este, te digo, no es que sea complicado la recolecta ni que me haya metido a la selva Lacandona o algo así, pero pues sí son zonas, este, relativamente, pues que no cualquiera se va a meter a buscar, ¿no? Entonces, una así que me sigue divirtiendo muchísimo fue precisamente en Tabasco, este, esa vez no íbamos solos, sí iban los profesores con nosotros, pero por alguna razón nos fuimos nosotros más temprano, o sea, una amiga, yo y otro amigo, y nos íbamos a ir a meter a una laguna dentro de la ciudad de Villahermosa, o sea, no creas que, este, por ahí en alguna selva o algo así, ¿no? O sea, dentro de la ciudad había una lagunita como si fueras aquí a Cuemanco, ¿no? Entonces, este, ya estábamos ahí, era muy temprano en la mañana y andábamos ahí. El amigo que iba era, bueno, todavía ya tiene años que no lo veo, ¿no? Pero, pero era, este, más o menos como del mismo vuelo que nosotras, no era muy alto y era flaquito, ¿no? Y aparte, en ese entonces traía el cabello así como medio largo. Entonces, ya estábamos ahí a la orilla de la laguna viendo, a ver, este, moviéndonos, tratando de buscar, no sé qué, y llega un señor, siempre, o sea, seguramente te ha pasado que a lo mejor se acerca algún curioso a preguntarte ¿Qué estás haciendo, no? Cuando estás recolectando tus organismos. Entonces, tal cual, se acerca el señor, ¿no? ¿Qué están haciendo, no sé qué, no? Pues, buscando ácaros, ¿no? Y dice, ay, pero hubieran traído un hombre, señoritas, porque ustedes solas aquí. Entonces, no se dio cuenta que mi amigo era, este, hombre, ¿no? Y eso me dio, o sea, nos dio muchísima risa, ¿no? Pero el señor muy mortificado, sí, no sé, hubieran traído un hombre porque, como ustedes solas, ¿no? Y así, o sea, te digo, siempre, nunca falta el curioso, este, nunca falta el que no te pregunta, sino que se responde solo, este, alguna vez nos tocó en Xochimilco que asumían que estábamos sacando basura, ¿no?, de los canales. Ok. Sí, nos pasaron varias cosas. Sí, nunca falta el curioso. Ajá, sí, y a lo mejor hasta, hubo veces que hasta se quedaban un rato ahí, ¿no?, viendo cómo hacías o tratando de ver, este, lo que sacabas y ya. Yo sí, ¿no?, yo sí les decía, mira, sobre todo si eran como gente, niños o adolescentes, ¿no? Mira, esto es tal cosa, o mira aquí, no sé qué, ¿no?, como medio explicarles. Claro, sí, sí, te entiendo completamente, este, yo, cuando hice mi test de licenciatura, tuve la fortuna de hacerla en la playa, digamos, en frente de mi casa, entonces tenía que cruzar solamente el río e ir cada ocho días a maestrar, y pues siempre era la curiosidad, ¿no?, de, ¿qué tanto vas a hacer allá? Y por qué vas cada ocho días, entonces les explicaba lo que iba a hacer, pero entonces ya era de, ah, ya vas a ver a tus erizos, sí, ya voy a ver a mis erizos, pero sí, siempre es la curiosidad, ¿no?, ¿cómo dices? O sea, tratarles de explicar y decirles. Bueno, pues, ya estamos llegando casi al final de la charla, pero invito a los que aún están conectados, que si tienen más preguntas, las tienen en los comentarios, y Marci, ¿algún consejo que quieras dar? A los que se quieren meter al mundo del morfoespacio o con los ácaros, ¿qué les puedes aconsejar? Pues, pues es, es este, te digo, la disciplina, el área de la morfometría es muy, muy extensa, ¿no?, o sea, prácticamente ese conocimiento se puede aplicar a cualquier grupo y a cualquier pregunta, entonces que, que sin miedo, o sea, suena, suena denso, perdón, suena denso, este, la palabra morfometría geométrica, si dices tú, híjole, ¿y eso qué es, no?, este, y luego, pues dices, no, pues seguro son matemáticas, ¿no?, estadística, y sí, sí, es, este, no es fácil, yo, gracias a los cursos que, en los que he participado, este, que el doctor Efraín, al, al, al inicio que él daba los cursos, pues, o nos, nos metía, no solamente a mí, sino a otras compañeras, este, para dar un tema, ¿no?, o para ayudarlo en la parte de, perdón, en la parte del laboratorio, ¿no?, entonces, este, y gracias a él fue que, que, que yo he aprendido mucho, ¿no?, precisamente tratando de enseñar es como aprendes más, entonces, este, sí, o sea, yo al principio también estaba muerta de miedo con respecto a la estadística y al análisis multivariado, ¿no?, pero, pero al final son, este, resultados o aplicaciones muy, muy, muy fructíferas, ¿no?, lo que puedes encontrar, los patrones que descubres y, y lo que puedes analizar, es muy, muy interesante y, 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 pues, te, te gradúa, ¿no?, prácticamente un proyecto de ese, de ese estilo, te saca parte de la tesis o de plano te, te gradúa, ¿no? Sí, totalmente, sí, 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 como dices, es impactante el principio, y yo quedé, yo, cuando los famosos LATMAR, dije, no, ya me voy, ya no voy a poder, pero, pero sí, sí se puede, y, pues, igual, o sea, si tienen alguna duda, ¿no?, sobre morfometría, pues, ya saben a quién puede consultar, que te pueden contactar, te pueden buscar, o con ácaros acuáticos, igual, si tienen dudas taxonómicas, pues, ya saben que, pues, tú eres una de las especialistas, ¿no? Sí. Mira, por ahí, Bere nos está viendo y dice que siempre es un gusto escucharte. Ay, saludos, Bere, todos, es la salvación de, de muchos de nosotros, ella, ella, este, me ayudó a tomar las fotos para el, el trabajo con los, con los ácaros acuáticos, precisamente. Sí. Ella es parte importantísima de, de ese artículo. Sí, Bere, sí, totalmente, nos ha, nos ha salvado a todos, creo, con nuestras tesis. Oye, Marcy, bueno, ya nos dijiste que esos lugares a los que a ti te gustaría ir a hacer con este proyecto que vamos a tener ahí pendiente, pero algo, ¿existe algún otro lugar en el mundo o en México que, en el que quieras ir a explorar? Pues, de México no conozco cuatro ciénegas, por ejemplo, me encantaría ir, ir a recolectar ácaros, porque sí hay, y a conocer, ¿no? Este, no conozco. Y en el mundo, pues, yo creo que el Amazonas, el, hay, hay, este, publicaciones del, del siglo pasado de ácaros acuáticos y hay unas formas, o sea, no, no tienes idea de, me encantaría poder explorar esas formas con morfometría geométrica, por ejemplo, y simplemente verlos, ¿no? O sea, es increíble los, los, los dibujos que están publicados, este, que de veras te cae que eso existe, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Eso me encantaría como encontrar la razón de esa variabilidad que tiene el grupo, este, encontrar una explicación, ¿no? Entonces, sí, en el Amazonas me encantaría ir a recolectar y ver a los capibaras, que son, me gustan mucho. Bueno, por favor, ahí nuestro patrocinador, si nos está viendo, si nos está viendo los proyectos, bienvenido sea. Bueno, Marta, pues, estamos llegando al final de esa increíble charla y no me queda más que agradecerte, pues, que nos hayas acompañado y también que hayas creado tu cuenta de Instagram, que te hayas unido a este mundo para poder estar participando aquí con nosotros. Sí, te debo a ti mi Instagram. Muchísimas gracias, la verdad, es que sí te lo agradezco. Todavía no lo aprendo a usar al 100%, pero, pero no lo voy a dejar, lo voy a seguir usando. Sí, sí, ya sabes, yo te dije que cualquier cosa que te pueda ayudar, yo ahí más o menos ya la entendí. Así que, con muchísimo gusto, te comparto algunos tips. Y, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, pues, hablaros sobre ácaros, sobre morfoespacio y demás. La verdad, es que sí, estuvo muy interesante tu plática y, pues, espero que sigas teniendo igual mucho éxito en todo lo que aprendas. Ah, muchísimas gracias a ti por la invitación y por el interés. O sea, a mí me encanta hablar, me encanta hablar de morfometría cada vez más y, bueno, y de los ácaros no se diga porque, pues, son un grupo que, que es, este, poco conocido, ¿no? Poco apreciado, pero esperemos, te digo ahora con estos cursos, que, que aumente la, la audiencia, el interés y los ácarólogos. Sí, espero que sí, ya verás que así será. Y, pues, ya, este, muchas gracias. Ah, mira, aquí hay una última pregunta que dice Carlos Valdivia. ¿Cómo hacer para relacionar la morfometría geométrica con la resolución de incógnitas, ecológicas y evolutivas? Qué barbaridad. Este, pues, planteando una pregunta, ¿no? Una pregunta de investigación. La forma no es tan sencilla de estudiar y la morfometría ofrece, ¿no? Una, una opción. Claro que es complicado de una sola vez, a lo mejor con otros aspectos de la biología sí se puede, pero yo creo que en cuanto a la forma de los organismos sí es complicado de, de un solo golpe tener diferentes, este, respuestas, ¿no? Entonces, pues, empieza por, por algo básico, ¿no? A lo mejor, este, comen fruta, comen semillas, ¿cómo es su forma, no? Simplemente empezando por ahí y de ahí, este, según el patrón que encuentras, pues, ir desmenuzando, ¿no? A lo mejor si tienes opción de probar la filogenia, pues, ver qué tiene que ver la filogenia. Si tienes opción de probar el desarrollo, pues, ver cómo está implicado el desarrollo y así, ¿no? Es como, te ayuda a sacar ese hilito para desenredar, ir desenredando la madeja, ¿no? Por ahí empiezas. Ok. Bueno, pues, espero le hayas, ahí, ayudado a resolver su duda, pregunta, y, pues, si tiene más, ya sabe que te puede contactar. Sí, sí, o que se inscriba alguno de los cursos. Eso, mejor. Que aparece en esto, esta época, esta temporada, pues, el doctor Efraín, el curso que él ofrece cada año, pues, ya no se hizo, este, pero nosotros dimos uno recientemente para la UAM, y hubo buena asistencia también. Y, pues, ahí estamos anunciando cada vez que sale uno, en Facebook o en blogs o así. Ok. Entonces, que estén todos pendientes en la próxima edición de algún curso y que te escriban. Bueno, pues, muchísimas gracias, Marcy, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta, pues, interesante charla, y, pues, los espero el próximo martes con un nuevo invitado. Y si quieren ver nuevamente esta charla, se va a quedar guardada en los CGTV, y en un ratito más la subo a mi canal de YouTube, y no olviden suscribirse. Y nos vemos. Hasta la próxima. Un abrazo, Marcy. Gracias. Gracias.